Muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Estoy con pobladores de la aldea Santa Cruz en la comunidad de Soroguara, aquí en Francisco Morazán. Esta gente está solicitando proyectos de agua potable en esa zona. Doña Elisa, aquí andan ustedes varias personas, pobladores de la aldea Santa Cruz. ¿Desde cuándo están con este proyecto de agua ustedes? Ya tenemos varios días ya y no lo resuelven nada, fíjense. Queremos que nos ayuden pues porque estamos en agua. Nunca hemos tenido agua. ¿Cómo ha iniciado la solicitud de ustedes? Ya hablaron con la gente del SANA. ¿Hay algún proyecto cerca de ahí de esa zona donde ustedes viven? Sí, hay proyectos, pero no están muy cerca que se diga. Sí, a días andamos aquí y no podemos hacer nada. Las ayudas no, no, solo como que, solo es mentira pues. No resuelven nada y queremos nosotros que nos ayuden. ¿Ya metieron ustedes la solicitud de la SANA entonces? Sí, ya días, ya días está la solicitud. ¿Cuántos son los pobladores que están solicitando agua, proyectos de agua? Más de 59 casas. ¿Más de 59 casas? Sí. ¿Hay algún proyecto cercano ahí para hacer el enlace, la conexión? Sí, hay un proyecto de agua, pero esa agua no es, no tiene la capacidad para abastecer todas las casas que hay, porque en sí solo la dan una vez al mes, el mes es el proyecto de agua, entonces no es adecuado para el proyecto que nosotros solicitamos. Entonces el proyecto de ustedes, ¿de dónde se podría conectar para que tenga suficiente capacidad y entregar las aguas a ustedes? Sería el sector de Agua Dulce, que también forma parte del proyecto de agua en el que estamos ahorita. ¿Ustedes ya tienen el proyecto adelantado? ¿Qué tienen en este momento? ¿Ustedes ya tienen alguna parte del financiamiento? Es que eso estamos esperando también que el Estado dé la cotización, de la evaluación de lo del proyecto de agua y también hemos estado pidiendo solicitudes de ayuda a varios lugares y estamos esperando respuestas. Igual al alcalde de Papi a la Orden, hemos estado poniendo solicitudes, mandando solicitudes, pero no tenemos respuesta de él y nosotros queremos que nos ayude en realidad. Pues hoy ustedes protestaron en la zona de allá del Durazno, pero se ha venido una comisión aquí a la gerencia metropolitana del SANA. Sí, nos venimos porque Carlos Hernández nos dijo que nos presentáramos aquí para reunirnos y tratar de unos asuntos. Ahora, señor, ustedes este proyecto pues viene luchando, hace cuántos años, ¿hay alguna promesa ya que les hayan hecho los autores del SANA? No, gracias a ellos todavía no, pero no tenemos más de dos años de andar sobre esta cuestión del agua y metimos solicitudes aquí la primera vez y no, nada, y ahora volvimos a salir luchando y todavía no estamos cansados y la verdad es que ya del SANA ya tenemos como dice ya un aliento ya va de que nos van a ayudar, va, tenemos también metido documentos en visión mundial y visión mundial solo te esperando, ¿cómo se llama?, el presupuesto del proyecto para así ellos podernos ayudar en lo que ellos se hacen alcance, va. ¿En este momento ustedes cómo se abastecen de agua? Bueno, nosotros la compramos del agua, va, casi la mayoría, nosotros los que vivimos más acá la compramos y la gente que ve allá la sale en la cabeza el agua de los nacientes. ¿Hay algún riachuelo ahí donde van a traer el agua? Quebradas, nacientes y así pues desfíjala la gente, la agüita, pero de ahí lo demás nosotros lo que vimos en la parte de afuera la compramos, más comprada a 30 lempiras el barril. Bien, muchas gracias a los pobladores de la aldea Santa Cruz en la comunidad de Zoroguara aquí en Francisco, como lo saben, ellos están reclamando un proyecto de agua desde hace más de 10 años y pues hoy sostendrán reunión con el gerente de la metropolitana del SANA A, el ingeniero Carlos Hernández y estaremos pendientes cuál es la solución o en qué queda esta reunión de solitud de agua potable. Acompañeros, nuestro informe, retorno con ustedes.